a creer que una iguanita le sacó un gran susto manglar mire es la incubadora mucho de los animales que viven en el mar vaya a ver si lo que te gusta a vos será que esto lo han sembrado aquí y ellos lo sembraron varios y todos lo han hecho a ellos todos los sembrados para que echarle un montón de abono mire hay especeros mire yo pensé que a mi esto me dio miedo de lejito lo había visto como una culebra enrollada yo pensé que a ver si de verdad hay tiburones dijeron que había una medusa ah esos son medusos mire no hay excusas y estos son malas eso no sé qué serán estas cosas me refiero que aquí pasan todo el tiempo dando vueltas y esto como pueden ser ser vivos y si no tienen absolutamente nada pero que son transparentes mire se vuelven transparentes más transparentes si con la luz no tienen nada no tienen corazón no tienen corazón pero si no tuvieran corazón pero son transparentes pero ellas me imagino que cambian de colores también pero me imagino que no tienen corazón porque no tienen corazón como van a estar vivas no tienen corazón pero es que un corazón hace funcionar lo demás bien quizás si han de tener corazón pero como son partículas es que acuérdense que estos vienen siendo uno no las alcanza a ver serán crustáceos estos que no tienen hueso no tienen nada ajá no tienen hueso son como como organismos pero no sé cómo viven la verdad es que se reproduce en cama tiene que tener aquí está la descripción el ciclo de vida ah este es el ciclo de vida vaya dice así las medusas viajan al océano a merced de las corrientes marinas donde encuentran su alimento se mueren por pulsaciones de su cuerpo creando movimientos de agua para colocarse en el camino correcto las que observan las que observan nadar libremente están en su fase adulta durante otra parte de su vida cambian de forma y viven pegadas al fondo donde liberan miles de medusas juveniles llamadas efiras 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 ah si porque ya estas medusas han sido especialmente cultivadas por nuestro equipo técnico vaya que le digo que ellas las ok si no le entiendo vaya ciclo de vida larva ah no primero pólipo cual donde empieza empieza aquí en huevo empieza en huevo aquí está la esperma y aquí está el huevo de la mujer el óvulo entonces se forma y forma la larva luego viven aquí pegados como dijeron aquí en pólipo y luego se reproducción asexual o sea asexual significa que ellas solitas se reproducen asexual reproducción estrovilación o sea que ellas solas se dan como arroz vaya entonces nace y se forma en esto va y esta es la joven la efira joven y luego la medusa adulta la medusa adulta suelta otra vez los huevos con el que no tienen a camarón dice jefe se estrabe jalee fish es así se llama jalee fish jalee fish jalee fish travel a lo que dice que sería jalee fish en español sería como el latina pescado de latinosos pero si es como un universo de estrellas pero en lugar de estrellas son medusas guau una pantalla mire mire este mira lo más veloce que va a ver guau guau deja el veloce que va a ver bajar nada sabe como mira como las películas que hacen del espacio que andan así como flotando animales allá y tiene ojos mire esto tiene ojos tiene cara también ve este mira como una cara de más de malo mire como una cara de mire este se le miran todos los órganos mire este si le miran los órganos de interiores ve y la pata hija te mira la nalga la falta se dio un golpe le mira todo por la pata una estrella y tienen venas ya vio tienen una venita la verdad que si nunca había visto una medusa así así de cerca y sería esto carlos no sé si tienen veneno o algo sí que queman pero aunque sean así chiquitas aunque sean así chiquitas no cuando están bañándose en el mar pues sí pero son medusas más grandes yo no sé si estas son otras clases qué chico porque no serían van a tener una pesera así en la sequía en la sede lo que pasa es que quieren mantenimiento y ustedes además piden y nadie cuida las cosas en la playa yo le daba mantenimiento a tres peceras va que cuesta va sí cuesta cuesta porque está las limpiando cambiando el agua qué son qué son qué son qué son este sí es pez o no este no es que encontramos en el primer día ya son pez no sé qué serán no veo nada es cama ah son corales nomás estos son corales nomás vio este vio este la araña esa cuál araña mire que es ella ah vive ahí dentro del agua es cierto araña agua como la feia este se parece a los tepermechín enano a cuál este sí se parece este color está chico está bonito este me gusta a mí está feo pero está bonito es pesado mira Nayel en qué pareces a vos este pescado a vos a qué pareces a vos en lo bonito en los ojos en los ojos bonitos fíjate mira los ojos a la hueva se parece también a mí se parece a mí a la hueva a la hueva se parecen a la hueva se parecen los hueses los hueses ese está bonito ese amarillo es cierto ese está bonito para que vamos a ir a desnaculiar pues aquí vamos a ver lo mismo que vamos a ver allá para que no lo vamos a hallar vamos Sara pega en el teléfono vieja y vea que lleguen los pescaditos si acaso va a ver más aquí que allá y si quieres que tomemos unas fotos que se vaya a poner alguien ah no puede no pero para perder el tiempo para caer así como si acaso es que este mira pescado porque a la hora de allá no pero para perder el tiempo está bueno estos son diferentes corales corales los corales son organismos vivos o muertos todas esas cosas todo eso son corales pero los corales son organismos vivos o muertos vivos vivos obviamente porque los que nosotros encontramos en la playa viene estaban muertos a ver que son esos un centímetro de corales demora cien años hasta un centímetro a unos cien años y si tu lo tocas muere se muere pero cuando uno hace snorkel no tiene que tocarlo no tiene que tocarlo absolutamente no ah esos eran los que estaban en la playa esto fue lo que nosotros encontramos en la playa tantos virus los que estaban ya viejos que estaban ah mira esta que bonita como que tiene el pie este esta bonito como que tiene piedras esa fue la piedra que encontraron desde que eras Nayeli mira esta es la piedra que vos encontrabas y esta ve también esta ve pero 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 entonces si son organismos vivos en el tiempo es porque están alumbrando ya vio esto aquel otro como que el cerebro no se vio mis zapatos pero tienen tu tufo patachucas yo creo que los míos son donde la hueva yo no se de quien son yo no se de quien son pero yo no se de quien son todo el día con un poco de agua y fuego y fuego en la noche tu fume en el micro cuando nos quitemos mire que es esto no se yo pero es una casita más pensada esto se mira bien bonito y como habrán traído todo esto hasta acá no se que no lo tocaron pero ya digo eso cual cual es esta cosita mire mire para pasarlas para acá eso digo yo si se matan al traerlas es que los técnicos que tienen son personas profesionales en todo esto esos ojos que hermosos esos ojos son como los míos son como los míos quisiera tener ojos así yo fíjese de color no de ojos sino que de color son como azulitos yo digo que los movieron movieron bastante y el que quedó se quedó mire 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 con esto los ojos no son azulitos es la luz la luz bueno eso es si me parece al mismo el que se ha de la persona me voy a poner la luz esa a ver si la describí ah pues si son como los míos como judo la luz cojela ah ah los míos son cafecitos pero es que no andan un chile ve no que veo son cafecitos son los judos si se parece se había confundido mira el sol aquí hay pescado que bonito para eso esta mas bonito que el mariposario si, porque esta así porque hay un montón de clases de pescado y esta fresco también hasta el sopon hay aire y uno de esos fritos con limoncito y amarito eso grande yo creo que es que ya no voy a comer porque yo nunca he visto uno de esos es cierto es que son pescados así como esos son caros para camarón quizás un pescado debe valer como 10 dólares cuando nos venden en bolsita esta chulo que fue eso? una bomba eso es así le oxigen eso es oxigen mirate ahí va Dora Dora la que puede salvar a Nemo hola esta agua toda sucia para mejor ser yo que vamos a pasar ahí pero vamos a dar la vuelta primero por orden por orden no estamos entusiasmados mire este aquel esta bonito pero esta mas bonito que el amarito es el amarito es el amarito es el amarito mire esto parece cebra mire el pez cebra es el pez cebra aquí anda el pez cebra es la hueva que chiquitito se mira es que se ríe la hueva es la hueva y eso le da risa es la hueva y aquí que hay mas pescado no se es que no para de pensar esta buena en armando en los zapatos que bonito hasta las luces que le ponen es que si saben si saben cuidar los americanos si saben saben explotar todos los conocimientos que tienen vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta no podemos ir no podemos ir que se ve que se ve la mantarraya aqui se ve la mantarraya esas son malas este caracol vivo mire ese ese es un kite y asi nadan si de lado pero se encierran en la arena y la mantarraya de chola ve si mete la mano a uno le pican estas cosas si pero se come bacano electricidad le inyectan a uno veneno esta mantarraya es la que va toda a un famoso que agarraba a un a un porque es raro el mundo marino porque el agarró pero en la cola lleva una gran fuya llevan un chuzo asi como una espina para arriba a un chamaco ya no lo pico uno y le tuvieron siempre lo inyectan que raro mira van a pelear van a pelear y eso se come bacano la mantarraya creo que si son ricas los chinos ni los chinos en la barra la comemos si se come si son ricas si se come si se come esta es otra clase mira que bonita mira que bonita mira los pescatitos están ahí por la luz y esas son malas entonces si se mata pues julio te veras esta hare una sola si no no estuviera aquí este caracol este caracol esta bueno para ser nunca habia visto un caracol vivo porque solo he visto los carapazones los que mueren hola el caparazón y se va en otro eso es de que son de caracoles hacen lo mismo igual ese chiquito da ganas de meter la mano y tocar todo lo que dice mire muchos habitantes de arrecife están limitados a vivir sujetos al fondo marino los peces de crutáceos y los moluscos son algunos de los pocos animales que se desplazan en el arrecife aquí puedo observar acerca de lo que permanece en el fondo y disfrutar de muchos pequeños detalles y mire dice que no hay que meter la mano en tu carro es el fondo del arrecife entonces todo esto arrecife un arrecife que han montado aquí prácticamente lo han traído de ahí con flash tampoco no flash yo sin flash y eso que es un pescado como pey como viejo y arrugado así son pues la camuflajea está vivo yo pensé que estaba muerto y esto tiene un aumento si porque yo veo que ha sido hasta mareada pensé que era el mismo pensé que me estaban dejando amarillo ha de ser un vidrio que andan más chiquitos los pescados crees que el cabalito camuflajea con las piedras mire quien va a pensar que hay un pescado nadie solo porque se ve que respira y eso que será yo veo como una tela ahí adentro del agua si la araña es lo que está liberando el palito ese es una liberación quizás así cazan también y luego comen mire los pescaditos camuflajea es que estos son como árboles marítimos verdad que también tienen vida creo yo si si tienen vida yo le decía que tenían vida ellos crean como como se llaman unas cosas que llevan la agua así rápida en el océano las corrientes